Estrellita de Vida Estrellita de Amor Yo te quiero decir Que te amo con el corazón Muchas gracias mamita Por todo lo que hiciste por mí Y por la linda familia Hoy podemos sonreír Y aunque nada fue fácil Tú siempre estuviste ahí Y a pesar de las heridas Fuiste fuerte para mí Gracias madre por cuidarme Por tu ejemplo soy lo que soy Gracias madre por salvarme Por tu fuerza siempre yo voy A ser el mejor Yo era solo un pequeño Cuando prometí luchar por ti Era uno de mis sueños, el hacerte muy feliz No tengo como pagarte, todo lo que tú entregaste No quiero nunca fallarte, y un regalo de mi parte Madre, el regalo más grande que yo siempre puedo darte Es que al escucharme, sientas el orgullo que este mundo está cambiando Gracias a un hijo tuyo Gracias madre, por cuidarme Por tu ejemplo soy lo que soy Gracias madre, por salvarme Por tu fuerza siempre yo voy Gracias madre, por cuidarme Por tu ejemplo soy lo que soy Gracias madre, por salvarme Por tu fuerza siempre yo voy Hacer el mejor Hacer el mejor Oh, 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 oh